Hola a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En esta ocasión os voy a enseñar otra modalidad de haceros el delineado de ojos En esta ocasión vamos a utilizar el párpado inferior superior, la línea de agua para crear el delineado Es muy favorecedor para ojos con párpados caídos, como el mío y ojos hundidos Hay que tener muy en cuenta que vamos a delinear el párpado superior inferior, la línea de agua Así que antes que nada tienes que averiguar si te sienta bien delinearte la línea de agua superior inferior de negro Aunque yo tengo los ojos un poco pequeñitos, a mí realmente creo que me sientan bien y por eso lo hago así Si os gusta este tipo de delineados, dale a like al vídeo y quedaos a verlo hasta el final Con un lápiz negro, tal cual, básico este es de Lancome Vamos a rellenar la línea de agua superior inferior con el lápiz negro Una vez así, desde el extremo inferior del ojo, vamos a sacar una línea hacia arriba Es importante que el lápiz esté muy bien afilado Y desde aquí hacemos un rabito pequeñito que una el párpado, o sea que una la línea con el párpado superior Es muy diferente al vídeo anterior que hice sobre delineados Como veis, queda el párpado superior totalmente desnudo Y solamente es la línea de agua inferior y superior la que están delineadas Así queda un delineado ojo de gato Voy a poner máscara para que se vea mejor el resultado Pues aquí tenéis el resultado final Como veis, con máscara de pestañas Aquí podéis ver la diferencia entre un ojo y otro Queda mucho más impactante Además me gusta hacerlo con lápiz y no con rotulador Aunque se puede utilizar ambas texturas Me gusta hacerlo así porque queda como más dentro del ojo, ¿vale? De integrado con resto de colores Y dale a like si te ha gustado el resultado final Como veis es muy sencillo, muy fácil Y ya no podéis poner excursas para haceros un bonito delineado de ojo de gato Déjame un comentario aquí debajo con el tipo de ojos que tienes Y qué dificultades tienes para hacerte el delineado Porque entre nosotras nos podemos ayudar Voy a hacerme el otro ojo igual para que veáis el resultado final total Pues bueno, aquí estarían ya los dos ojos hechos Para que tengáis una idea de cómo queda Hay que tener muy claro que siempre los dos ojos no son iguales Así que no tienen por qué salir exactamente igual Tenemos que intentar que queden lo más armoniosos posibles Dale a like si te han gustado estos tips Este tipo de delineado Déjame un comentario aquí debajo si practicas este delineado Qué tipo de ojos tienes Si te ha parecido bonito el resultado Comparte por redes sociales y sígueme por Instagram, Facebook y Twitter Y muy importante, suscribirte al canal para no perderte ninguna novedad Sobre cositas varias de maquillaje para aprender Nos vemos pronto en un próximo vídeo Un beso gigante Y adiós